En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos hoy nuestros ejercicios espirituales. El título general de este retiro es Una vida marcada por la Pascua. Una vida marcada por la Pascua. Tiene su origen inmediato o próximo a este retiro. En algunas reuniones que tuvimos con las formandas, y puede decirse que hubo un tema, este tema, que quedó pendiente. La verdad es que es algo tan amplio y tan rico, que yo le doy gracias a Dios en su providencia, como ha dispuesto las cosas. Porque, al desarrollar de esa manera, más descansada y más amplia, este tema, quizás salimos ganando todos. En esta primera charla de introducción, vamos a referirnos a la diferencia entre lo antiguo y lo profundo. La relación y la diferencia entre lo antiguo y lo profundo. Tiene que ver con el pasado. Porque nuestra vida está llena de recuerdos, momentos, datos. Como la vida de Israel, que también tuvo sus momentos y sus datos. Como la historia de la Iglesia. Como la vida de nuestra orden dominicana. Todo aquello que tiene vida, todo aquello que está sujeto al tiempo, está sujeto a momentos y datos. Podemos recordar una historia, y cuando contamos nuestra historia, contamos cosas que están en el pasado. Nací en tal lugar hace tantos años, hice mi primera comunión, estudié en tal instituto, tuve tales amigos, entré al convento. Pero la pregunta es, ¿qué es nuestro pasado? ¿Es algo que se aleja irremediablemente de nosotros? ¿Que se vuelve inexorablemente antiguo, lejano? ¿Qué es el pasado? Puede parecer una pregunta un poco abstracta. El pasado. Pues el pasado ya pasó. El pasado, ¿qué es? El pasado es una distancia. ¿El pasado es un recuerdo? Esta pregunta cobra enorme importancia cuando vamos a la Biblia. Porque el acontecimiento central del Antiguo Testamento es la Pascua. Pero la Pascua queda en el pasado del pueblo. Y esa Pascua parece que se aleja. El recuerdo de esa Pascua parece que se aleja. La queja de los profetas muchas veces es, se olvidaron del Señor. Da la impresión de que el pueblo al sentir lejano ese pasado, cada vez lo siente lo siente más distante, menos relevante, como que se disuelve en la bruma, como cuando uno se aleja de un punto. vas en el tren, vas en el tren, pasas por un lugar muy hermoso, un monumento, o un bosque, o un jardín, pero inevitablemente eso que ves se aleja de ti a medida que tú te alejas de lo que viste. Así le sucedió al pueblo cuando salieron de Egipto el júbilo, la alabanza, el cántico gozoso, la certeza de un Dios vivo y fuerte. Dios está con nosotros. Pero el tiempo pasa, nuevas dificultades surgen, el recuerdo de eso que una vez aconteció se va disolviendo en la bruma. Las nuevas dificultades y también las nuevas seducciones van produciendo una especie de olvido. Y entonces el pueblo le da la espalda al Dios que los había liberado y se vuelve hacia los ídolos, por ejemplo. Quizás nos ha sucedido también a nosotros. Si nosotros recordamos nuestro propio pasado es posible que tengamos en la memoria tiempos en los que fuimos muy, muy fervorosos. Muchos de nosotros asociamos los comienzos de nuestra vida consagrada con ese amor exuberante, ardiente. quizás el postulantado, quizás el noviciado, un tiempo de particular alegría, pero la novedad termina. Seguramente al vernos por primera vez con un hábito nos sentimos conmovidos 20 años, 20 años, 30 años, 50 años después, quizás ponerse el hábito es casi que una rutina. Parece que es parte de la condición humana que el pasado se va alejando a medida que nos alejamos de él. Por algo le dijo el apóstol San Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Como queriendo que este discípulo tan querido no fuera a caer en el olvido, acuérdate de Jesucristo. En el libro del Apocalipsis hay una recomendación semejante. Los capítulos 1 y 2 del Apocalipsis me corrijo, 2 y 3 del Apocalipsis tienen mensajes a 7 comunidades cristianas, las llamadas 7 iglesias y una de las recomendaciones proviene de un regaño tengo algo contra ti, has olvidado el amor primero estamos predicando estos retiros en la iglesia conventual la iglesia del monasterio de la piedad aquí en Palencia tengo muy cerca el hermoso altar de este templo la eucaristía es memorial Jesús Jesús también quiere ser recordado particularmente en la fracción del pan hacer esto en memoria mía cada vez cada vez que hagáis esto hacedlo en memoria mía es evidente que Jesús no quiere que su sacrificio se convierta en un punto disuelto en la bruma de los siglos es evidente que ese sacrificio de amor ha de permanecer fresco para nosotros como la sangre que el derramo en la cruz la sangre que nosotros comulgamos al celebrar la eucaristía es fresca sangre fresca de redención es que suena tan terrible en el oído decir no vamos a consumir sangre coagulada recuerdo de una sangre nos alimentamos de la fuente misma de la redención entonces ahí nos podemos entender un poco creo yo porque es importante esto de la memoria porque existe siempre el peligro de que el pasado se nos vaya y al perder nuestras raíces quedamos convertidos en juguete de los intereses presentes hombres tan sabios como nuestro Papa Emérito Benedicto advirtieron advirtieron varias veces y es una voz que se sigue escuchando en labios de verdaderos sabios Europa no puede perder sus raíces cristianas un hombre relativamente agnóstico en cualquier en cualquier caso no un católico declarado como Sarkozy en Francia dice no se puede atacar las raíces cristianas sin debilitar a Europa porque da la impresión de que todos aquellos que quieren eliminar el recuerdo del cristianismo también quieren someternos a su propia agenda a sus propios intereses dejar sin raíces a una persona es convertirla en un ser perplejo y débil que finalmente será manipulable en cambio una persona consciente de su origen una Europa por ejemplo consciente de su historia es muy difícil de manipular precisamente porque tiene claridad sobre el camino recorrido hay cosas que no quiere volver a vivir o sea que la memoria es indispensable para la fidelidad en nuestro camino con estas explicaciones quizás se puede entender un poco mejor el título que he querido dar a esta primera charla la diferencia entre lo antiguo y lo profundo lo antiguo si se queda solamente como antiguo queda también relegado simplemente al pasado pero que es lo que Dios quiere cuando manda celebrar la Pascua a su pueblo según el libro del éxodo hay un ritual ¿no? hay un ritual el ritual de la celebración de la Pascua en el contexto familiar implica que el niño más joven de la casa tiene que preguntar al mayor ¿por qué esta noche es distinta de las otras noches? esa pregunta está en el centro de la celebración de la Pascua judía porque sin esa pregunta simplemente la Pascua se convierte en una comida un poco extraña con unos elementos exóticos hierbas amargas pan sin fermentar pero es solamente una comida diferente la importancia está en saber por qué es diferente y por eso en el ritual de la Pascua esa pregunta es fundamental ¿por qué esta noche es distinta de las otras noches? y se supone según prescribe el libro santo se supone que el mayor de la casa ¿qué es lo que hace? cuenta una historia éramos cautivos en Egipto pero el Señor con mano poderosa y brazo extendido nos ha liberado nosotros somos su pueblo él es nuestro Dios la memoria es fundamental bueno con esa manera de recordar lo que se quiere es que el pasado no se quede simplemente atrás que lo pasado no sea simplemente antiguo ¿qué es lo que se quiere? que en vez de ser simplemente antiguo pase a ser algo profundo vamos a describirlo en términos de direcciones cuando di el ejemplo del tren hay que pensar en una dirección fundamentalmente horizontal vi un jardín precioso pero me voy alejando y se ha quedado atrás ya no alcanzo a verlo casi en la distancia es más o menos un punto lo que queda de ese jardín se me fue eso es horizontal en cambio lo que propone la Biblia es lo que podríamos llamar una memoria vertical esto que ha sucedido se convierte en el cimiento y el cimiento es importante todos los días hubo un día hace mucho tiempo pero hubo un día en que alguien le puso cimientos a este lugar alguien hubo gente que trabajó aquí supongo que fue hace décadas y décadas seguramente siglos cuando por primera vez alguien echó cimiento aquí ni siquiera vemos esos cimientos deben estar varios metros debajo de nosotros pero si esas paredes se levantan con cierta majestad si ese techo nos protege y si este lugar es amable todos se lo debemos a esos cimientos o sea que el cimiento es importante todos los días yo no lo veo pero es otra manera de ser pasado este cimiento fue puesto un día pero es importante todos los días es decir este es el pasado no en clave de antiguo sino en clave de profundo el pasado en clave de simplemente antiguo es como el jardín que se me fue ya ya no lo alcanzo a ver o sea que la memoria humana se debate entre esos dos tipos de recuerdo o esas dos maneras de recordar puedo recordar las cosas como antiguas o puedo recordar las cosas como profundas esto se nota muy bien en la formación cuando hemos tenido formadores que realmente han impactado nuestra vida se puede decir que sus enseñanzas nos acompañan se puede decir que es tan como cimiento nuestro lo que aprendí lo que recibí de aquel maestro de aquel superior de aquel provincial de aquel predicador en unos retiros eso que recibí no queda en el pasado es decir no queda como simplemente antiguo es algo que llevo conmigo o sea que el ideal de la formación no es el ideal del tren que fugazmente pasa por cada sitio el ideal de la formación es el ideal del edificio de manera que es inevitable que el cimiento quede como un dato en la historia pero ese cimiento es importante todos los días el cimiento es importante todos los días cuando Pablo le dice a Timoteo acuérdate de Jesucristo no es simplemente mira al pasado acuérdate de Jesucristo es mira en lo profundo de tu ser mira que lo profundo de ti está en Cristo él es la roca él es el cimiento y nadie puede poner otro dice Pablo o sea que para Pablo Cristo no es un recuerdo que se aleja en la fugacidad de lo que yo una vez fui Cristo permanece como roca como piedra angular como cimiento esa es la manera de recordar y cuando nosotros decimos que nuestra vida está marcada por la Pascua lo que queremos decir es una vida fundamentada por la Pascua queremos decir una vida que es Pascua cada día es decir que la Pascua no es para nosotros un recuerdo de lo que le sucedió a Jesús hace mucho tiempo tampoco es un recuerdo de algo que nos pasó a nosotros hace tiempo por ejemplo el bautismo la profesión o una conversión que tuvimos cuando hablamos de la Pascua como recuerdo estamos diciendo que cada día ese recuerdo se renueva hay otra manera de describir esto que creo que es útil uno puede comparar la memoria con un cofre uno puede comparar la memoria con un baúl una caja de seguridad o un cofre pero no es la mejor comparación ¿sabes? porque lo que guardamos en el cofre no esperamos ni que cambie ni que crezca ni que se meta con el resto de nuestra vida una vez que se cierra ese baúl o ese cofre seguramente se le pone una buena seguridad y yo no espero que pase nada ahí la gente guarda por ejemplo sus joyas en los cofres y lo que espera encontrar cuando abre el cofre es exactamente lo mismo que guardó nadie espera que se le multipliquen los diamantes que metió ahí pero tampoco quiere que le falte ni uno entonces el cofre se limita a guardar podríamos decir que el cofre congela la vida es lo mismo que sucede con una fotografía es lo mismo que sucede con una grabación estamos aquí precisamente grabando tanto el sonido como la imagen y queda congelado este momento de modo que quienes vean esto que hay que ser optimistas y creer que si habrá quien lo vea quienes vean esto en 10 años en 30 años y resulta que ya se murieron las monjas a las que les predicó el padre y el padre antes que ellas pero ahí quedó congelado el momento ahí quedó como el cofre eso demuestra eso demuestra que en nuestra época privilegiamos la memoria tipo cofre vivimos en una época que prácticamente idolatra la fotografía tengo un buen amigo peruano este hombre trabaja en fotografía cuando digo trabaja en fotografía debo aclarar fotografía profesional es este tipo de personas que tienen que sacar todo el registro audiovisual por ejemplo de una boda como somos amigos entonces pues conversamos con frecuencia quiero mucho ese país el Perú y he ido muchas veces allá procuro siempre encontrarme con mi amigo y hemos hablado muchas veces de su oficio oírle las historias a un fotógrafo es una cosa deliciosa porque ellos tienen su propio modo de ver la vida incluyendo historias muy tristes un colega de él por ejemplo cobró muchísimo es decir en el orden de los miles de euros por ese servicio fotográfico exhaustivo para una boda le pagaron la mitad y tenían que darle la otra mitad al completar el trabajo pero cuando él completó el trabajo que incluye la publicación de un libro y un DVD y bueno es que cada vez más la parafernalia social impresiona cuando él terminó todo su trabajo como un mes después pues fue a cobrar el dinero que faltaba y no le querían pagar porque ya la pareja se había divorciado esa es la clase de historias que tienen los fotógrafos ellos ven la naturaleza humana con una agudeza que hace paralelo a los instrumentos de su trabajo pero a lo que yo voy con mi amigo es que él me decía cuántas fotografías tenía que tomar en una boda típica a ver una boda de lujo porque las fotos no son únicamente las del templo son las fotos en la casa de la novia mientras el papá le da la bendición la mamá la bendice el abrazo y si logras captar esa lágrima furtiva y eso valoriza muchísimo cuántas fotos tiene que tomar ya no un fotógrafo porque esto se vuelve una empresa son tres y cuatro cada uno con súper cámaras y súper filmadoras cuántas fotografías se toman en una boda le pregunté y me dijo en algunos casos hasta cinco mil cinco mil fotos tomadas en el espacio de uno o dos días cinco mil fotos yo no podía creerlo y esa es la idea de memoria que tiene la gente hoy es decir para poder recordar el asunto lo congelamos lo disecamos lo momificamos solo lo que está disecado congelado controlado momificado eso es lo que vale como recuerdo en el momento en el que esta chica que se casa abraza al papá no puede contener el llanto el fotógrafo hace un zoom y logra y logra captar la lágrima que le salió a esa muchacha esa es la foto lo has logrado hicimos muy bien en contratar tus servicios vale miles de euros pero valió merece la pena el gasto esa es la idea de memoria que tiene la gente la memoria como cofre la memoria como baúl la idea que la biblia tiene de los recuerdos es distinta la idea de la biblia no es el cofre la idea de la biblia es la fuente es el pozo el pozo ese pozo al que se vuelve y ese pozo que revela su riqueza solamente en tiempos de sequía eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del que bebió él y sus hombres y sus ganados así pregunta la samaritana a Jesús en el capítulo cuarto de San Juan ese pozo que está en las afueras o estaba en las afueras de la ciudad de Sicar en San María es el pozo que ha acompañado la historia de ese pueblo es el pozo al que volvemos es el pozo que en tiempo de gran sequía ha tenido agua fiel se puede creer en esa agua en el norte de mi país Colombia hay algunos pozos que nunca se secan ni siquiera en las peores sequías ni siquiera en los veranos más fuertes se secan y la antiquísima tradición de la gente del lugar dice que esos pozos son fruto de la oración de un santo valenciano San Luis Bertrán cuéntase que en tiempos de horrible sequía donde ya no solo morían las bestias sino que empezaba la gente a desfallecer este santo misionero dominico imploró al Señor misericordia por aquellas pobres gentes y Dios según dice la tradición de mi país hizo brotar esos pozos que permanecen fieles de modo que la gente vuelve al pozo fiel y ese retorno al pozo es una mejor descripción de lo que significa la memoria en la Biblia la memoria de la Pascua no es una foto aquí está Moisés cuando levantó ahí está lo captamos eso fue que momento ese mira esta es la cara del faraón cuando le dijimos que nos íbamos a ir mira mira la cara que hace esa no es la memoria en la Biblia la memoria en la Biblia no es un cofre es un pozo o si quieres otra comparación es un árbol es algo que crece que crece junto a mi que crece dentro de mi que crece dentro de nosotros que crece dentro de nosotros y que se confunde con nosotros mismos el pozo se vuelve nosotros quieres asegurarte de que el pozo se vuelve nosotros mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el pasaje la Samaritana el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrás sed ¿cómo es posible eso? porque esa agua se vuelve fuente es decir te voy a mostrar un pozo y te voy a dar un pozo que te va a volver pozo a ti te voy a acercar a una fuente que se va a volver fuente dentro de ti de modo tal que tu recuerdo se confunde con tu propio ser o tu ser se convierte también en recuerdo o dicho de otra manera tu ser es memoria viva tú mismo eres memoria eso es lo admirable del misterio de Jesucristo en Jesucristo se condensan todas las eras toda la historia de Israel todo el por eso Cristo muriendo en la cruz puede vivir en sí y sobre sí todo lo que se había dicho de Israel todo este es un tema teológico fascinante nunca te has preguntado que pasó con el día de la ira en los profetas del antiguo testamento varias veces se habla del día de la ira santo Tomás de aquí no nos explica cuando se habla de ira de Dios la escritura está haciendo referencia a la acumulación de las consecuencias de nuestros pecados el pecado no queda impune las excresencias es decir las consecuencias de nuestros pecados se suman y se multiplican entre ellas y esa multiplicación de consecuencias causa finalmente desastres sobre esto quizás volvemos en algún momento a nuestro retiro lo esencial aquí es que los profetas hablan de la ira de Dios ya llega el día del Señor grande y terrible y que pasó con el día del Señor todavía Juan el Bautista estaba hablando ¿no? el hacha está presta a golpear la raíz es decir lo que anuncia Juan Bautista en la misma línea de los profetas es ya llega la ira de Dios es decir va a salir a flote las consecuencias de haberle dicho que no a Dios de ser infiel a Dios y de traicionar a Dios eso es lo que dice Juan Bautista pero después de todos esos anuncios llega Jesús y que anuncia Jesús amor perdón misericordia pues felices ¿no? felices nosotros de que venga esa abundante misericordia pero y de la ira ¿qué? ¿qué pasó? esa ira con la que Dios amenazaba a su pueblo como en el profeta Amos a Israel por tres pecados y por cuatro no lo perdonaré a Judá por tres pecados y por cuatro no lo perdonaré o sea viene el castigo vas a experimentar las consecuencias de lo que has hecho prepárate porque viene lo duro para ti ¿cuándo llegó eso? ¿qué pasó con eso? pues es que Cristo es que Cristo es Israel es que Cristo es el judío es que Cristo condensa en sí todas las eras es que Cristo es la memoria de Adán es que Cristo reúne toda la historia y por eso en la cruz lo que vemos es que cae sobre él todo es decir que el día de la ira es el viernes santo ya sabemos ya sabemos lo que es ira ira es la acumulación de las consecuencias de los pecados el día de la ira es el viernes santo o sea que Cristo es la memoria viva Cristo reúne en sí mismo toda la historia de Israel recuerdas esa frase tan misteriosa que dice Cristo poco antes de su pasión a esta generación se le pedirá cuentas de toda la sangre desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías o de los que fueron sacrificados a esta generación se le pedirá cuenta de toda la sangre porque en Cristo se reúnen todas las eras en él él es la memoria viva él lo condensa todo y por eso puede decir San Pablo nosotros hemos muerto con Cristo Cristo murió por todos porque en Cristo se condensa todo hay un gran obispo de la antigüedad el querido Melitón Melitón de Sardes Sardes es la misma Sardes de las siete iglesias que se menciona en las siete iglesias las siete comunidades de Apocalipsis capítulos dos y tres bueno Melitón de Sardes tiene varios sermones magníficos hay dos o tres textos de él en el oficio de lectura y uno de ellos que se lee en Semana Santa mucho me parece que es Jueves Santo Viernes Santo por ahí es una reflexión de Melitón de Sardes donde dice este es el que era atado en la persona de Isaac este es el que fue vendido en la persona de José este es el que fue perseguido en la persona de David que está diciendo bueno él lo dice mejor que yo pero estamos diciendo lo mismo que en Cristo se condensa toda la historia hay otro texto de la Biblia que es impresionante para un corazón contemplativo tiene que ser impresionante el capítulo primero del libro del Apocalipsis hay que dejarse impactar por el Apocalipsis y luego serenarse y ver despacio lo que nos muestra pues en el capítulo primero del Apocalipsis en esa visión preparatoria aparece nuestro Señor Jesucristo ahí es cuando de su boca sale una espada que es la palabra divina sus ojos que son de un resplandor inexplicable imposible de soportar pero su cabello su cabello es blanquísimo blanquísimo el cabello blanco en la Biblia siempre es señal de una edad avanzada el cabello largo y blanquísimo es el resumen de todas las edades el Cristo del cabello largo y blanquísimo es el Cristo que ha pasado por todo por todo alguien me preguntaba una vez bueno Cristo es modelo para los niños porque fue niño para los jóvenes para los adultos pero y nosotros los viejitos decía en que momento Cristo es modelo para nosotros los mayores respuesta en la cruz Cristo Cristo envejeció todos los siglos porque al pasar por todo y al atravesar todo Cristo se presenta en el apocalipsis como el que lo ha vivido todo el que ha atravesado todo el curso de los siglos el que resume y condensa en sí el conjunto de la historia humana pero volvamos a lo de la memoria la memoria como la ve el mundo es Facebook la memoria como la ve el mundo es fotos cofres congelar disecar momentos congelar y disecar momentos si viste ese ese video que tomaron en el momento en el que Moisés iba a degollar al primer cordero ver ese cuchillo como brilla con la última luz de la tarde y esa mirada del animalito asustado pero entregado la foto eso es lo que nosotros queremos eso es lo que nos fascina en las fotos bueno pero no habría que decir que la foto que la foto es la verdad la verdad por lo menos de ese momento nosotros tenemos tanta idolatría por las fotos que no solo nos interesan las fotos visuales sino también nos interesan los retratos exactos de los momentos pasados por eso la obsesión por el Jesús de la historia que la iglesia dice no no me vengas con que la iglesia dice yo quiero saber exactamente que palabras dijo Cristo cuáles fueron y ojalá con que tono y donde estaba parado este hombre muy respetado en el mundo bíblico Joaquín Jeremías un exégeta protestante convirtió la búsqueda de las mismísimas palabras de Cristo y psísima verba Jesu eso se le convirtió en el programa de toda su vida establecer leyendo comparando Biblia en griego en copto retraducción al arameo cuáles pueden ser las palabras exactas exactas las que Cristo dijo las pero las mismas esa obsesión le ha hecho mucho daño a la iglesia lo mismo se le aplica a las cartas de San Pablo cuáles fueron las cartas pero las que él escribió no las que dice que a nombre de Pablo que en el estilo de Pablo que en la escuela de Pablo no no lo que él escribió exactamente con qué tinta dónde la compró eso es lo único que vale esa es una trampa esa es una trampa mira algo que esté vivo por ejemplo una semilla que se vuelve después una plantita que se vuelve después un arbolito que después se vuelve un árbol y después pues es un monumento gigantesco un árbol majestuoso cuál de las fotos es el árbol ahí te das cuenta del engaño que hay cuál de las fotos si yo tomo una foto de la semilla o si yo tomo la foto de la plantita cuando está así como de unos cuantos centímetros si yo tomo la foto cuando iba por aquí o si tomo la foto de cómo está ahora cuál es el árbol cuál es el verdadero árbol ninguna foto puede atrapar al verdadero árbol es mentira ninguna de esas fotos es exactamente el árbol de hecho en países como este que tiene estaciones hay muchos árboles que pierden una cantidad de follaje llegando el otoño el invierno entonces cuál es el árbol el árbol sin hojas es el árbol o el árbol con hojas es el árbol o el árbol con flores es el árbol y cuando se le doblan las ramas por el abundante fruto ese es el árbol o cuál es el árbol el árbol es todo eso el árbol es el camino y nosotros qué somos nosotros cuál de mis fotos soy yo yo no soy ninguna de mis fotos yo miro por ejemplo unas fotos veo un tipo por ahí delgado con pelo digo no ese no soy yo pero lo que sí es cierto es que cuando acabe mi vida estaré más delgado y con mucho menos pelo eso eso también es verdad entonces las fotos ese afán de congelar es el afán de controlar porque detrás del afán de ver está el afán de poseer por eso Dios le prohibió a su pueblo que hiciera imágenes eso tiene una sabiduría no vamos a caer en la tontería protestante de que si tenemos imágenes somos idólatras pero hay que saber que las imágenes tienen siempre un riesgo o sea hay que apreciarlas y el arte es bello y todo lo que quieras pero hay siempre un riesgo y cuál es el riesgo pues el riesgo grande es creer que esa es la verdad ese es el riesgo grande cuál de tus fotos eres tú pues resulta que ninguna ninguna de tus fotos a mí me conmueve tanto y me dice tanto la vida que llevamos Dios el Señor me ha concedido un gran amor por la vida religiosa es un don suyo amo profundamente la vida religiosa entre otras cosas porque sin palabras nos enseña tantas cosas esto de ver por ejemplo el arco que hace una vida ver personas que uno las conoció por ejemplo en la plenitud de su fuerza yo me acuerdo el provincial cuando yo entré y uno los va viendo como hacen la curva completa la misma que nosotros haremos y cuál es la verdad de esa persona si le tomo una foto en la plenitud de sus fuerzas esa es la persona no a veces las lecciones más bellas no se dan cuando la fuerza es más grande sino cuando es menor yo recuerdo un fraile de mi comunidad que tuvo como muchos tuvo cargos de gran responsabilidad fue síndico procurador tesorero el nombre que se le da en cada lugar y tuvo que administrar muchos bienes sobre todo en asuntos de administración pues fue una persona eficiente y repito con grandes cargos pero como todos llega un momento en el que la vida te va poniendo un poco un freno cuando yo lo conocí ya estaba a ver como empezando un poco ese declive estaba llegando la época de mi ordenación sacerdotal y él era mi confesor me confesaba con él para mí él no fue el gran administrador que otros conocieron para mí era un hombre sabio que tenía la luz para aconsejarme a veces consolarme a veces corregirme un día me fui a confesar le presenté pues la lista de mis miserias me escuchó como siempre con mucha paciencia luego con su mano un poco temblorosa agarró mi brazo me miró por un instante y me dijo que no se te pase el tiempo sin amar a Dios me dio algún otro consejo del mismo tenor la absolución y nos despedimos antes de una semana había muerto así que para mí ese fue su testamento ¿cuál es la verdad de ese hombre? si a mí me preguntan la foto que yo tengo es la mirada de él esos ojos que parecían más que ordenarme suplicarme no se te pase el tiempo sin amar a Dios algo indudablemente algo dentro lo de sí le hacía presentir que su propio reloj estaba llegando al final por eso me da esa palabra pero la verdad de ese hombre no es ese punto ni tampoco es el eminente o el altísimo cargo que tuvo por eso hay un peligro en convertir a la memoria en un cofre porque el que mira a la memoria como un cofre tiene el peligro de creer que un momento es una verdad y la verdad no está en un momento sino en un camino el pueblo de Dios tuvo que acostumbrarse a mirar la Pascua no como un momento sino como un manantial como un camino haz el ejercicio de mirar primero en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo cuantos retornos a ese pozo que hermoso ir al libro eclesiástico y ver como describe en un tono épico la Pascua que bello ir a los profetas y ver como ellos se vuelven una y otra vez aquel pueblo que nos sacó de Egipto que hermoso ir a los salmos y encontrar otra lectura otra lectura otra mirada y cada mirada como que le hace brotar otra hoja a ese árbol como el agua del pozo el pozo crece conmigo o yo crezco con el pozo o las dos cosas el pozo crece conmigo porque cada vez es más importante este es el pozo que nos salvó cuando llegó esa sequía terrible terrible del 43 terrible todo se moría pero este pozo fue el que nos salvó ay ese pozo el pozo crece el pozo crece ya no es el pozo cuando empezó a existir cuando se excavó cuando brotó por primera vez el agua el pozo crece y yo crezco con el pozo y ese es el reto en la memoria el reto es que tu profesión religiosa no se quede atrás el reto es que sea la fuente a la que vuelves una y otra vez uno de los que fue provincial es mío nos hizo una vez un retiro espiritual muy bonito bueno la verdad es que eran varios días de retiro y predicaban varios padres el día que le tocó a él sabes lo que se le ocurre a este hombre los que estábamos ahí éramos ordenados sacerdotes de mi provincia dominicana de Colombia sabes lo que se le ocurre a este hombre va y se sienta así como estoy yo y pone un libro el libro es el pontifical el ritual de la ordenación en ese momento que tendría yo de ordenado no se 5 10 años lo que sea y lo que hace este hombre es leer y hacer pequeños comentarios sobre el ritual de la ordenación y al final gloria al padre al hijo y al espíritu esa fue la charla solamente leer eso claro el día que se recibe la ordenación sacerdotal como otros tantos días que son tan emocionantes ese día a veces las emociones te ponen la cabeza a millón hay muchas cosas que no percibes de la ceremonia por las emociones que hay por todo lo que se va a vivir y la gente que va allá yo por supuesto me acuerdo de mis padres que yo creo que temblaban más que yo para ir a entregar los ornamentos en el momento en el que lo van a vestir a uno de padrecito o sea que hay muchas cosas que uno no descubre entonces yo digo donde está la verdad de mi ordenación pues está en las fotos de ese día que entre otras cosas yo no sé que se hicieron si ahí aparece la foto ahí está Monseñor Leonardo Gómez imponiendo sus manos sobre este servidor sobre mis compañeros ese día nos ordenamos tres si Dios permite ya va a ser veinticinco años de eso ahí están las fotos pero cuando unos años después este otro padre toma el pontifical y nos lee yo vuelvo a vivir la ordenación y me doy cuenta de una cantidad de cosas que están ahí la belleza de esa liturgia nuestra que bonito tomar por ejemplo la fórmula de profesión religiosa y leerla despacio y ver que fue lo que uno dijo porque tal vez no supo ni lo que dijo que bonito tomar esa fórmula y leerla que fue lo que yo dije entonces la verdadera memoria es cimiento no es simplemente antigüedad no es algo antiguo es algo profundo no es un paisaje que se aleja es un cimiento es un cimiento que permanece y la verdadera memoria no es un cofre de instantes disecados la verdadera memoria es un pozo la verdadera memoria es un árbol y la hermosura y la hermosura no está en un día ni en otro día la hermosura está en el conjunto de los días y es en ese conjunto donde Dios revela su verdad es en ese conjunto donde su palabra se vuelve verdadera su palabra se descubre y se revela como verdad en el conjunto en el camino en el recuerdo vivo hay una comparación última que quiero hacer la comparación con el matrimonio siempre será útil porque el matrimonio es el ejemplo típico de un camino que se hace el día de la boda el príncipe azul le dice a su dulcinea te amo eso como para una novela venezolana o mexicana está muy bien que bello el actor gallardo buen mozo le dice a la princesa que está como una reina de belleza te amo oh hermoso pero la verdad de ese te amo no se conoce ahí la verdad del te amo donde se conoce en la vida si sucede como en la historia de el amigo de mi amigo peruano que el matrimonio no duró ni para pagar las fotos pues el te amo de que sirve de que sirve que el clip de video tenga el momento gran acercamiento perfecto encuadre y en ese momento el se le queda mirando a ella y le dice te amo por lo menos durante este mes de que sirve de que sirve de que sirve esa foto esa foto no es la verdad te repito la idolatría de la foto es la idolatría del control es el afán de controlar de poseer el pueblo el pueblo de Israel es el pueblo de la escucha porque el que escucha no controla el que escucha obedece y cree y ama y espera hace unos pocos días el pasado 7 se cumplieron 6 años del fallecimiento de mi mamá papá y mamá estuvieron casados 49 años y 6 meses los últimos días de la vida de mi madre ella estuvo inconsciente porque le habían tenido que hacer una intervención muy delicada de la cual no se repuso realmente sabíamos que era muy riesgosa pero no había nada que hacer pidieron autorización a la familia como es de rigor en esos casos y había que dar la autorización porque la otra posibilidad es que ella tuviera una muerte horrible pero sabíamos que era una operación demasiado arriesgada por el lugar de un tumor que tenía en el cerebro duró inconsciente muchos días recogida como si estuviera acalambrada disminuida disminuida durante ese tiempo solo dijo unas palabras solo una tía mía pudo oírle unas palabras entendibles los demás nunca le oímos nada que se le pudiera entender pero en esa condición tan disminuida un hombre estaba ahí en la mañana y en la tarde y a veces en la noche era mi padre su esposa reducida a esa postración en una cama y este hombre pasando horas y horas ahí finalmente finalmente pues un día llegó el temprano a la clínica y eso fue terrible porque él llegó a la habitación y la habitación estaba vacía acababan de terminar los procedimientos que habían hecho para tratar de volverla a la vida había hecho un paro por eso la habían sacado de carrera entonces pues por eso no estaba en la habitación y ahí se entera mi papá que acaba de morir su esposa esos días finales muy dramáticos por supuesto para nosotros pero especialmente para él son los días del gran te amo yo a ese hombre le creo el te amo a ese le creo como le creo el te amo a ella por supuesto ese caminar ese recorrido ese árbol que conoció todas las estaciones ese es verdadero ninguna foto tiene la verdad es el camino es la memoria es el pozo es la fuente y el sí nuestro el sí de nuestra pascua unido a la pascua de cristo ha de ser un sí que atraviese toda la vida porque el te amo de la postulante y de la novicia es bello y el de la profesa y el de las bodas de plata hermoso pero el más importante de todos es el último ese es el más importante que a veces no lo oye nadie a veces solo lo oye la hermana de la enfermería a veces solo lo oye el sacerdote de la unción de los enfermos pero ese te amo último que viene a resumir y a santificar y en cierto sentido a absorber todo lo anterior ese te amo es el más importante resumen la memoria no es lo antiguo es lo profundo la memoria no es el paisaje es el cimiento la memoria no es el cofre es la fuente y es el árbol y así aprendió el pueblo de Dios a recordar y así aprendieron a volver al pozo para descubrir año tras año que fue lo que hizo Dios cuando nos liberó yo yo tengo que descubrir todos los días que fue lo que Dios hizo cuando me concedió la ordenación sacerdotal o tú te crees que ya lo entendí yo no lo he entendido yo tengo que descubrir todos los días que sucedió conmigo el día del bautismo ya tengo 51 años de bautizado pues tengo que descubrir que fue lo que me pasó cuando me bautizaron o es que ya lo descubrí pues algo sé algo pero que fue lo que pasó en mi bautismo tengo que descubrirlo y fue que ya entendí la eucaristía jamás todos los días tengo que descubrir que significa eso el cuerpo el cuerpo de Cristo y yo respondo desde la fe no desde el entendimiento yo respondo amén amén pero eso no significa que ya entendí yo tengo que descubrir cada día que significa comulgar cada día tengo que descubrir que significa ser bautizado cada día tengo que descubrir que significa que Él me haya elegido me ha elegido me ha elegido me ha elegido a mí a mí todos los días tengo que descubrirlo porque todos los días el edificio se sostiene en su cimiento gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que Él hasta el momento que él no significa no significa que Él Amén.